Juntos y medio por llamar Sé muy bien que no estás sola No quiero justificarme Pero anoche te soñé No pretendo molestar Sé que a veces te ilusionas Pensar que puedo cambiar Pero la verdad es que Llame para recordarte que yo Quiero siempre que tú quieras mi amor Repansar todo lo que yo tengo para Tengo para darte Puedes negarte y decirme que no Siempre vas a terminar conmigo Sabes que no existe quien te lo haga por Lo haga como yo Pero como te guste suave o lento Perfecto tu movimiento Pero te salió tanto talento Ese comportamiento Es a mí no va a ganar Ponme otra vez mami esa mira Te siento toda mojada Y esto acaba de ser Llame para recordarte que yo Quiero siempre que tú quieras mi amor Repasar todo lo que yo tengo para Tengo para darte Puedes negarte y decirme que no Siempre vas a recordar mi cuerpo Sabes que no existe quien te lo haga como Lo haga como yo Lo haga como yo Ponme otra vez mami esa mira Te siento toda mojada Y esto acaba de empezar Que traje toda mojada Justfe de lo har Pero serous Tengo para kaufen No